Hola, bienvenidos a Punta de Nacional Colombia. Para el componente de inglés vamos a ver los verbos modales y las preguntas tipo 7. Los verbos modales son verbos auxiliares que no pueden funcionar como un verbo principal, a diferencia de los verbos auxiliares be, do y have, que sí pueden funcionar como un verbo principal. Los verbos modales expresan modalidad, habilidad, posibilidad, necesidad u otra condición. Los utilizamos para el futuro y para formas condicionales. Como verbos complementarios que son, los verbos modales no funcionan sin otro verbo. Este otro verbo siempre va después del verbo modal y está en la forma base, o el infinitivo, sin tú. No se conjugan los verbos modales y no tienen tiempo. Veamos. Can. Indica habilidad o posibilidad. En estos casos puede ser traducido como poder al español. I can speak five languages. We can work late tonight if you need us. Bill and Tom can't help you. The restaurant can be expensive if you drink a lot of wine. En frases interrogativas el uso de can puede solicitar permiso o preguntar sobre posibilidades. Can I have a glass of water? Can you help me? Can they work late tonight? Could. Could indica posibilidad o habilidad en el pasado. Joe could speak Spanish when he was young. I couldn't sleep last night. Could you play an instrument when you were a child? También se puede usar could para posibilidades en el futuro. You could pass the test if you studied it. I think it could rain later. Como can, en frases interrogativas could puede solicitar permiso o preguntar sobre las posibilidades, pero es más formal. Could you pass the salt please? Could you help me? Could I be wrong? Could se puede utilizar también para frases condicionales. Can or could se usa may para indicar posibilidades en el futuro. I would bring an umbrella. It may rain later. It may be better to finish this now, rather than wait until tomorrow. También se puede utilizar para dar permisos o instrucciones. You may leave if you like. You may use your cell phones now. En frases interrogativas el uso de may es más educado que can o could. May I have a glass of water? May I leave now? Might. Se usa might para indicar posibilidades en el presente o el futuro. En estos casos es un sinónimo de may. I would bring an umbrella. It might rain later. It might be better to finish this now, rather than wait until tomorrow. También se puede usar al igual que may para pedir permisos o hacer peticiones corteses, aunque este uso es mucho más común en el Reino Unido que en Estados Unidos. Will. Como vimos en lecciones anteriores, se utiliza will para formar el tiempo futuro. También el uso de will significa voluntad o determinación. I will help you. We will learn English. Se usa will en frases interrogativas para pedir información, un favor o sobre opciones. Will they find a cure for cancer? Will you help me move? Will he go to Paris by car or train? Shall. Se usa shall como will para formar el tiempo futuro. El uso de shall es mucho más común en el Reino Unido y en general es mucho más educado. Chris shall be happy to see you. I'll take the 3 o'clock train. También se puede utilizar shall para ofertas o sugerencias o para preguntar sobre opciones o preferencias. Shall we meet at 10pm? Shall we go to the movies or I miss you? Nota. Las formas cortas de will y shall son lo mismo. Entonces, I'll, en el ejemplo anterior, puede significar I will or I shall. Should. Should indica una obligación o recomendación. Refleja una opinión sobre lo que es correcto. Se puede traducir al español como deber. I should call my parents more often. You shouldn't work so hard. They should practice more if they want to win the championship. Se utiliza should en frases interrogativas para preguntar si existe una obligación o para pedir una recomendación. Should we leave a tip? Should I have the steak or the chicken? Where should they meet you? Ought to. Ought to es un sinónimo de should, aunque es menos común. She ought to quit smoking. I ought to call my parents more often. They ought to work less. Nunca se usa ought to en frases interrogativas en inglés americano. Must. Must indica una obligación, prohibición o necesidad. También puede emplearse have to, tener que, en frases afirmativas. You must read this book. It's fantastic. You must brush your teeth two times a day. Or you have to brush your teeth two times a day. We must... When was we met you? También se puede utilizar must para indicar probabilidad o asumir algo. John's not here. He must be sick because he never misses class. It must be difficult to learn a new language as an adult. Es posible también usar must para preguntas retóricas. Must you always be late? Must you talk so much? Would. Se usa would para declarar una preferencia o preguntar por algo adecuadamente. She would like to go to New York some day. Would you like some coffee? I would like a beer and my wife would like a glass of wine, please. When would you like to go to the movies? Nota. Se usa would también para frases condicionales. Gracias por escuchar y sigan conectados con Puntaje Nacional Colombia. videos only. Vamos a ver.